Vamos a leerle esta noticia porque Pedro Sánchez está desaparecido, totalmente desaparecido. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Esto es como Guali. Está en Lazzarote, ¿dónde está? Pero dice esta noticia que sólo el rey sabe dónde se refugia Pedro Sánchez con Begoña Gómez. Pedro Sánchez afronta uno de sus veranos más convulsos. Hace apenas una semana que el juez Juan Carlos Peinado se desplazó hasta Moncloa para tomarle declaración en calidad de testigo por el caso de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios que afecta a su mujer, Begoña Gómez. En el entorno más cercano al presidente se resisten a confirmar los días exactos de las vacaciones del jefe del Ejecutivo por temor al rechazo que pueda provocar en la opinión pública. Argumentan también que se quiere preservar la intimidad de la familia. La situación judicial del matrimonio Sánchez Gómez es un agravante para su seguridad. En círculos próximos al líder del PSOE explican que la crispación agitada por la derecha política judicial y mediática pone en riesgo la seguridad de Sánchez y su esposa. En parte argumentan eso es lo que explica el mutismo sobre el descanso del presidente. Fuentes con acceso a la Moncloa dan por hecho que Pedro Sánchez se tomará unos días de vacaciones y que elegirá la residencia oficial de la Mareta como en veranos pasados. Pero este año no ha trascendido el plan vacacional del presidente. Aunque tampoco se descarta que al igual que el año pasado cuando viajó a Marrocos opte por desplazarse con su familia a un destino fuera de España antes de instalarse en la Zarote. De hecho, según se ha escuchado en el ámbito de la presidencia, solo el rey Felipe VI conoce en qué lugar fuera del país se encuentran estos días Pedro Sánchez con Begoña Gómez y sus hijas. Es al menos lo que responde en el equipo del jefe de ejecutivo cuando se preguntan por su paradero. Pues amigos, no sabemos dónde está Pedro Sánchez, solo lo sabe su majestad es el rey y la pregunta en el millón. Si el rey quiere hacer una gran labor por España, que diga dónde está Pedro Sánchez. Exacto, yo creo que está en una clínica de reasignación de sexo, porque como a él se le cita de clara como esposo de, pues ahora va a ver si pasa a ser mujer y entonces es esposa de su esposa. Y entonces ya tiene la relucción jurídica legal para no tener que acudir a declarar, porque no se explica. No lo lee usted más. Tenemos con nosotros al señor Iván Capuzano. Don Iván, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Pues yo sería partidario pensar que ha elegido un lugar en el extranjero, sobre todo porque es una zona que es más difícil el seguimiento por parte de los periodistas, que la verdad este verano no les ha dejado ni os ha dejado descansar a ninguno de vosotros, porque la verdad es que normalmente agosto suele ser un mes bastante aburrido por lo general y no paran de llegarnos las noticias. Pero en este caso al final viene a demostrar dos cosas. Viene a demostrar que ellos al final lo que han cultivado de ese jarabe democrático, ese seguimiento, esa persecución al político y a la familia del político, pues tiene sus consecuencias. Y ahora ellos, pues en el caso de Pedro Sánchez, lo está pagando. Ahora bien, no me parece mal que tenga unas vacaciones, lo único que esta vez por lo menos no es en la casa de la Moncloa y no nos ha hecho una carta, un resumen epistolar de por qué se toma unos días de vacaciones. Pero esto no es ni medio normal, o sea, que el presidente del gobierno no diga dónde está. Bueno, sería lo normal también. Yo no termino de creerme que solamente su majestad el rey lo conozca. Yo me imagino que los vicepresidentes, los ministros lo saben perfectamente, pero entiendo que por discreción y por quitarse todos del medio para oiga, díganos usted dónde está el señor presidente, pues en este caso no ha trascendido. Yo entiendo que los políticos, y siempre he sido partidario de ellos, tengan incluso hasta el presidente del gobierno su agenda privada, tengan la posibilidad de estar sin seguimiento de las cámaras todo el día, porque al final la política, quieras que no, hoy en día es una profesión casi de riesgo y muchas veces por temas de salud mental incluso viene hasta bien alejarse un poquito de ello. O sea, no me parece mal que tenga esos días. Pero usted cree que tiene buena salud mental, Pedro Sánchez. Es una pregunta complicada, pero yo espero que estas vacaciones le vengan mejor para tomar ciertas decisiones que estos días ha tomado, sobre todo respecto a temas de Cataluña, y pueda con esos nuevos aires que le vengan en estos días, cambiar de opinión hacia algo que nos venga mejor al resto de españoles. ¿Usted cree que le van a venir bien las vacaciones, señor Pérez? Pues depende de donde vaya. Igual es que ha ido a la República Dominicana, porque pueden tener ahí también intereses económicos, porque como hay causas judiciales van a arreglar papereo. Es decir, no es normal, porque además Begoña Gómez está sometida ahora mismo a un procedimiento. Entonces, siempre los investigados, el juzgado tiene que tener claro dónde están. Y normalmente hay que comunicar los cambios de domicilio. Hombre, si uno se va un día afuera, no, pero en este caso salir al extranjero durante 20 días debería cumplir con sus obligaciones como investigador y comunicarlo al juzgado. Exactamente. Es que se puede escapar Begoña Gómez. Es que es una pregunta del millón. Entonces, además del jefe del Estado, deberíamos saber los abogados de las acusaciones dónde están de vacaciones. Imagínense, amigos, es que el señor Pérez ha dado con la clave. Ustedes imagínense, Pedro y Begoña en un lugar que nadie sabe dónde está, y el señor Javier Pérez Roldán, con la documentación que mañana, ya lo contaremos, que mañana puede aportar, pues el juez dice, oiga, la señora Gómez, hay que meterla en prisión porque con esto ya la tenemos cogida y hay posibilidad de que se escape. Ustedes imagínense eso. Y dicen, ojo, no le podemos decir nada. Esto es el colmo de los colmos. Claro, como están acostumbrados a guardar silencio, pues ya lo extienden a todos los campos de su vida. Pero si el juez quiere acordar una medida cautelar, que pudiera ser, porque en agosto es hábil. Claro, está dentro de las posibilidades. No estamos diciendo ninguna tontería. Claro, claro. Y con esto además de que viene Puigdemont, se va él, pues aquí a lo mejor hay un cambio de papeles. No se sabe, pero de verdad que la política española actualmente está entorpeciendo claramente la vida judicial que debería ir por su cauce sin estas interferencias manifiestas. Es que además en todos los sectores, da igual que sea el Nacionalismo catalán, el PSOE, no es absolutamente igual. Entonces ahí debería comunicar por lo menos Begoña Gómez dónde va, porque a lo mejor no va en compañía de su esposo. Si quiere descansar de la tensión, pues a lo mejor se va a San Petersburgo con el señor Hidalgo. También.